¡Toma el busco! ¡El mejor gol de Colombia! ¡El superdebate! ¡Vamos a la... ¡Rafa! ¡Gol! 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 Hola mis amigos, buenas noches, Dios les bendiga a todos, la paz de Jesucristo se va morando en el corazón de los que anhelan la paz de Colombia, la paz de mi país, bienaventurados los pacificadores. Pues bien, aquí estamos para hablar de los temas polémicos del día, se bajó el telón del fútbol, solo resta una fecha para terminar el torneo y saber quién es el torneo. Están clasificados, solamente hay duda en quién va a ser el octavo, pero hay casi seis asegurados y está el siete, el ocho y el nueve, uno de esos se va a quedar. Pues bien, los equipos de Antioquia ayer jugó Nacional y Nacional con la titular cayó frente al Santa Fe 1-0, pero es que Santa Fe tenía la emergencia, no era la línea titular. Entonces, vale la pena analizar qué pasa con Atlético Nacional, la verdad es que, mire, en Bogotá el Santa Fe es el papá de Millonarios, por estas últimas fechas, le gana a todos. Y a Nacional se le ocurrió ir a jugar de camisa azul, como la de Millonarios, claro, lo cascó el papá al hijo, que era Santa Fe, creyendo que era Millonarios. No, Nacional, tiene que ir a jugar con Santa Fe de Millonarios, con la camisa verde, la que vamos a mostrar ahorita, es con esa camisa que tiene que ir a jugar, que lo respeten. Allá fue a jugar con una camisa azul, muy bueno por los señores de NAI, que ganan y están vendiendo camisas como locos. Pero allá Nacional parecía Millonarios, y mi hijo me dijo anoche, ¿y por qué estaba jugando anoche el hijo mío? Me decía, ¿y cómo así? ¿Aquí no era Millonarios Medellín? ¿Y por qué Nacional está jugando con... No, Santa Fe está jugando con Millonarios, entonces Nacional, ¿con quién jugó? Le decía, no, y él no sabía lo de la camiseta azul. Entonces a mí me parece que en esto, señor Rueda, en esto, su equipo anoche no parecía plástico nacional. A Bogotá tiene que ir a jugar con la camisa que infunde respeto, infunde miedo, como Brasil. Cuando Brasil sale la verde y amarela, todo el mundo tiene miedo a la camiseta. Brasil gana de camiseta muchos partidos, Nacional ganó, de camiseta también, como sea. Pero anoche no, anoche no le ayudó el fútbol ni la camiseta, porque parecía era Millonarios y Santa Fe, claro, como siempre le da la pela a Millonarios, anoche lo organizó a Nacional. Una cosa que tiene que tener, porque empiezan los mata-matas y, mire, un traspiés y un equipo queda eliminado después de hacer una excelente campaña. Y por otro lado, el Independiente Medellín le ganó a Millonarios acá, en un gran partido. Envigado perdió, está eliminado, de local, frente a Patriotas, le dio aliento a Patriotas, que tienen alguna posibilidad, y las Águilas empataron 0-0 y están totalmente eliminados. Así que queda solamente una fecha, nada más una fecha, Nacional no tiene ningún problema, porque es el líder del campeonato, pero uno, ante todos los equipos nacionales, tiene que ganar, que es Nacional con Santa Fe, y más con esas reservas del Santa Fe, y no puede perder ni jugando parques. Bueno, vamos a saludar a Joana, que esta noche tenemos regalos, tenemos premios para los que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Joana, buenas noches. Hola, Rafa Gómez, muy buenas noches, buenas noches a todos nuestros televidentes. Mi invitación para esta noche es para que participen, por los diferentes premios que estaremos sortando hoy, al final del programa, solamente de enmarcar a nuestras líneas telefónicas que aparecerán en pantalla, el 232-4604, o a través de nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015, para las personas que están fuera de Medellín, el área metropolitana. Esta noche estaremos sorteando entre las personas que nos llamen los Boxers Sex Underwear. Y también estaremos, ah, les recordamos que los Boxers Sex están de promoción en Andes, así que nos pueden visitar también para que se hagan participes de esa gran promoción que tiene Sex Underwear. Y también esta noche estaremos sorteando los diferentes kits de la marca Vic, porque Vic no sabe fallar, con Vic nos trae diferentes artículos como máquinas de afeitar, encendedores, marcadores, colores, múltiples artículos que pueden conseguir con Vic, porque Vic no sabe fallar. Y también Fusion Tienda nos trae una nueva marca, es la marca Beverly Hills Polo Club. Y también para, estaremos sorteando de Fusion Tienda, esos espectaculares tenis de Beverly Hills Polo Club. Y también para las personas hinchas en Medellín, estaremos sorteando este balón que aparece en pantalla, que elaboran las madres cabezas de familia de Granada, Antioquia. Bueno, y vamos a la mesa de la polémica del debate, hoy monitoreando el chat, porque ustedes también pueden preguntar y participar de los premios, pero también tenemos una pregunta que se llama la de Antioquia, la más educada, ya la va a dar la voz para que usted esté conectado, y a través de las redes sociales, pero especialmente a través del Twitter, pueden escribir, y la voz les va a atender todo, y vamos a sortear entre los que dan también los premios. Don Lavó, buenas noches, bienvenido al debate. Hola, don Rafagol, el saludo muy cordial para usted, para todos los televidentes, mi respeto, señores, señoras, señoritas, jóvenes, niños, todos los que ven a esta hora el superdebate. Recuerde nuestro Twitter, arroba Rafagol-Linares, para que ustedes hagan las preguntas y respondan la pregunta de Antioquia, la más educada. La pregunta el día de hoy, son dos preguntas porque tiene que ver con Independiente Medellín. Por estos días, ¿cuántos años cumple el Deportivo Independiente Medellín de haberse creado? Hace poco se celebró el centenario, y la barra, la más grande del equipo rojo de Antioquia, la Resistencia Norte, por estos días, ¿cuánto cumple? La Resistencia Norte, una barra grande, muy bonita, del conjunto deportivo independiente Medellín. Y a propósito del equipo rojo de Antioquia, se retomó la confianza futbolística, se volvió a ganar, si se ha criticado a Leonel en confrontaciones anteriores, aquí hay que darle mérito, porque utilizó unos cambios, donde le han servido al equipo rojo de Antioquia, le gana un grande como millonario, lo saca de la cita de los ocho de Colombia, y ve un equipo en construcción, y recuperando la memoria, que es lo más importante en este Independiente Medellín. Ahora sí está jugando con el alma el equipo rojo de Antioquia, y muy bien para su afición. De Atlético Nacional, no vi el partido, pero sí hay que decir que Nacional perdió ante un equipo que utilizó una nómina alterna, el inconveniente no es perder, el inconveniente es que dejaron meter a la vacinilla a Santa Fe a los ocho de Colombia, que puede resultar peligroso frente a los otros rivales. Señoras y señores, aquí hay alegría, este es el Superdebate, señores. Bueno, y tenemos también, entre las personas que escriban las camisetas, que estamos sorteando este mes, así que escriban al superdebate arroba rafagol.com, tenemos camiseta de Nacional, pero esta es la propia, esta es la del Yeyedu, que mire la nueve, con ese es que debió haber jugado en Bogotá, hombre, esa es la camiseta. Veamos más, estamos en la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, para las personas que nos llaman, esa es la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, la de las águilas doradas. Y tenemos la del Chico Fútbol Club, tiene que escribir al superdebate arroba rafagol.com. Y ahora sí, vamos a la polémica, vamos al debate. El debate lo presentamos al nombre del Hotel Dan Carton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad, excelencia, la vida es un lujo, ¿en dónde? En el Hotel Dan Carton. Y también a nombre de Restrepo Valencia, su constructora Restrepo Valencia, demolición del movimiento de tierras, obras civiles, llámenos, Info 444-444-8909. Y también con Jumbo, martes, los martes de finca en Jumbo, usted tiene el 30% de descuento, y pagando con la tarjeta Sencosur y un 20% de descuento con otro medio de pago. Los miércoles de finca, no, 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 no me diga más, profesor. Los miércoles de finca son increíbles, la carne con el 30% de descuento con la tarjeta Sencosur y el 20% pagando con otro medio de pago. Y ahora sí, en la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua. Él siempre va al frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está don Luciano González Equea, que no lo vi, estuvo transmitiendo el Partido Nacional, no lo vi contendo. Buenas noches, señor director. Estamos en la onda ganadora, los 13.50 ondas de la montaña. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o pre-off de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Ayer tuve la primera conclusión. Nacional no es invencible. Los hinchas pop-off que andan por allá en la nube y... No es invencible, es vencible. Y cualquiera le puede ganar. Pero el problema no es que le ganen. El problema es que Nacional vuelve a ser el equipo displicente, el equipo que cree que con la mirada ya le gana a todo el mundo, el equipo que le está creyendo el cuento a los hinchas pop-off, que son invencibles y que por llamarse Nacional ya llegó y ¡pum! Todo el mundo se arrodilla y se deja ganar. Y le ganó un equipito, porque Santa Fe, el Santa Fe ayer es un equipito de muchachitos, de peladitos. Y una de la Nacional con Magneli Torres, con Jimmy Chara, con Jefferson Duque y ¿qué? ¿Y qué? Las mismas bobadas de algunos partidos. Tome la pelotica, toque al costado, devuélvala a dos centímetros, siga tocando. Ahora, que llovía cántaro, pero es que ese problema de llovía cántaro es para los dos. El problema de llovía no fue de camiseta, porque si es azul, roja, verde, morada, Nacional pierde igualmente ayer. Es de una actitud, de una actitud de creerse que son imbatibles. Así como decía Pacho Maturana, que a veces perder es ganar. Yo espero que el cuerpo técnico de Nacional haya aprendido de este partido. Y ya haya aprendido que los Juegos no se hacen como se hicieron ayer. Y ya haya aprendido que necesita este Atlético Nacional convencerse que aún no se ha ganado nada. Porque es como usted lo dijo, en dos partidos te vas, te vas del campeonato. En el segundo partido ya te sacaron los 42 puntos, ¿para qué sirven? Y los 78 de la clasificación, ¿para qué sirven? Porque es que a Nacional lo único que le sirve se llama la palabra campeón. Es lo único que le sirve, a menos que los hinchas popó, que están tan felices por lo bien que juegue el equipo, estén dispuestos a aguantar que Nacional no sea campeón. Eso ya es otra cosa, pues. Eso ya es otra cosa. Y la crónica deportiva paisa, eso ya sería otra cosa. Yo solamente, mi única exigencia es muy fácil, ser campeón. Pero jugando así, como ayer, jugando así como ayer, te sacan, en el primer envión te sacan, jugando así. Toque la pelotica, devuélvase, mueva la cinturita, hay una carencia absoluta de profundidad. Y llega otra conclusión ayer, hombre. Ese Millonarios que vimos ante Nacional, vino fue a eso, a jugarle bien a Nacional. Por eso está eliminado. Porque es que hay equipos que se preparaban para jugar solamente ante Nacional y por eso están en la olla. Por eso están en la olla. Millonarios se preparó únicamente para hacer el partido de su vida ante Nacional. Chao, eliminado. Al igual que, que Guilita y un montón de equipos que le hacen el partido de su vida a Atlético Nacional. Y ya, ese Cortuloá, sí, todos en la olla. Bueno, yo espero que ahora, que finales, el que juegue con Nacional, le exija pensando en sus intereses. Digo, del rival de Nacional. Y Nacional, le gane pensando en los intereses del Atlético Nacional. Bueno, Millonarios González. Bueno, yo recuerdo que ante Junior, en ese catón B4, también estaba con la camisa azul. Y uno dijo, bueno, ante los grandes, pues que ante los chicos también. Ahí con Cortuloá, que ahora que lo nombró usted, ese partido, que logró empatar allá, también iba con la camisa azul. No tengo nada contra la camisa azul. Porque Nacional, ante equipos como, como ayer el Santa Fe tenía aquí, era con el Nacional, con la camiseta que todo el mundo, uy, llegó Nacional, infundé respeto. Eso no sabe si es un equipo de la A, de la B, azul, cuando Nacional azul. Pero a los señores de Nay se les ocurrió, por cobrar el merchandise, de vender una camiseta más y la tenerla ahí. Pero el de anoche, claro, anoche pareciera Santa Fe, migranario, y Santa Fe, tenga y lleve. Don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista de los santioqueños. Hola, don Rafa Gols, sigo en la onda, sigo en la onda. Bueno, y seguiremos en la onda también para el próximo año, ¿eh? Bueno, eh, sí. Sí, lo que pasa es que la onda tiene varios números, dale. Bueno, le doy gracias a Dios por todo. Hombre, oiga, qué bueno escuchar a don Luciano así tan, tan imparcial, tan centrado. Pero yo no sé para dónde va él, o entiendo sí para dónde va. La onda es hacia enfilando baterías hacia uno solo, hacia uno solo. Porque si estuviera JC en Nacional, la cosa sería diferente. La cosa sería diferente. Cambia la música. El análisis, el análisis sería diferente. Porque este equipo juega muy bien. Que ayer tuvo un traspiado, pero este equipo juega muy bien. Muy bien. Ah, es que no juega bien, juega muy bien. Este Nacional de rueda llena, juega muy bien. A mí me ha tenido impresionado ese equipo. La forma como recupera la pelota, la forma como anticipa, la forma como hace doblaje. Yo no sé, el partido de ayer no lo vi, porque yo no tengo el don de la ubicuidad para ver dos partidos a la vez. Pero por la vez se lo repiten varias veces. Yo estaba en mi problema y lo resolvimos a favor. Ese problema lo resolvimos ayer. Ahora, que todavía nos falta un punto, sí. Leónel en la rueda de prensa, yo no sé si por echanza, ahí alguien que le preguntó, dijo, apuesto a que estamos clasificados. Yo no sé si él iba a contestar cuando el periodista le hubiera dicho, sí, apostemos. Él a lo mejor hubiera dicho, no, a hoy estoy clasificado. Seguramente era la respuesta de Leónel, porque falta un punto. Porque la referencia para un equipo que aspira a clasificar no es el octavo, no es el séptimo, es el noveno. El noveno, que es Deportivo Cali, tiene 29 puntos. Ganando hace 32, nosotros tenemos los 32. Y como iríamos al gol de diferencia, si por ahí el Cali golea, entonces para no ir a eso, ganemos el partido que viene. Ni siquiera empatémoslo, ganemos para hacer 35, porque entre otras cosas, haciendo 35 puntos, nosotros podemos hacerlo en el torneo pasado. ¿Qué es? Meternos entre los cuatro y ser cabeza de grupo, para terminar en condición de local. Entonces yo creo que eso cuenta, eso, eso cuenta. Ahora, hablando del partido de ayer, la historia cambió o iba a cambiar, si no es porque David González al primer minuto repentiza. Yo no sé cómo apareció ese hombre, porque él estaba jugado al primer palo, palo izquierdo. Cuando fue y se quedó en un balón, pero enseguida va a ir, tiene una reacción increíble, cuando Insú está de frente a la portería, y la portería parecía vacía en ese momento, y aparece en una forma fantasmagórica el señor David González para sacar ese balón. Si ese balón lo mete Millonario, o sea, en el minuto uno, no solamente hubiera silenciado el Atanasio Girardot, sino que la historia pudo haber sido diferente. Así que, fundamental David González ayer en los primeros minutos, cuando el equipo por allí se dejó estar de Millonario, se nubló un poco. Pero después, ya en el segundo tiempo, de la mano de Marrugo, de la mano de Marrugo y de Daniel Torres, porque ayer la motivación de Daniel Torres, gracias Pekerman por haberlo llamado a la selección, porque ayer tuvo un plus especial Daniel Torres y llevó de la mano a este independiente de Medellín, porque cuando Millonario se nos vino encima, pocas veces Millonario juega con dos volantes ofensivos, como Insúa y Mayer Candelo, porque siempre el uno entraba por el otro, con los técnicos, llámese Lunari o llámese señor Rubén Israel. Y ayer, los dos estaban en cancha y nos metieron allá, pero nosotros también salimos al contraataque e hicimos el segundo gol. Claro que ya iba a terminar el partido, pero ese gol también nos sirve para el gol diferencia. Así que, yo creo que la felicidad es total. Ah, y no perdamos de vista que ayer fue doble el triunfo del Medellín, porque volvimos a ser primeros en la reclasificación. Y González tuvo una imprecisión, dijo, Nacional tiene 78, no, el que tiene 78 es Medellín y 77 Atlético Nacional en la reclasificación. Bueno, tengo una pregunta, señor. Ah, sí, pero más adelante, en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, le presentamos a esta hora a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. A propósito del cirujano, va a estar en vivo y en directo desde Santiago de Chile, haciéndonos el informe de Colombia. Juega Colombia frente a Chile el próximo día jueves. Así que, buen viento y buen mar. Bueno, don Rafa Gol, compañeros oyentes, cibernautas, televidentes, que tal, un placer saludarlos. En efecto, estaremos con la Selección Colombia allá en Santiago de Chile. Y bueno, y de la Selección Colombia, Rafa, hoy reapareció James, a propósito, ¿no? Después de dos meses de inactividad por problemas físicos. El mundo festejó el regreso de James. El balón estuvo tan contento que fue directamente a los pies de James. James jugó desde el minuto 65 y alcanzó a marcar qué golazo James, bien por nuestro volante armador, que parece va a llegar en buenas condiciones para el partido el próximo jueves contra la Selección. Se lesionó hoy Jason Murillo, don Rafa, con tractura en el isquiotibial derecho, duda para que juegue. Va a ser revisado por el Departamento Médico de la Selección Colombiana de Fútbol. Y festejamos indudablemente lo de Daniel Torres, como muchos festejan lo de Pipe Pardo. Y como muchos festejan lo de Bernardo Espinosa, un jugador que hoy por hoy es, como defensa central, la gran figura del esportivo Gijón, allá en España, ¿no? Y del Medellín. Decíamos ayer, amigos televidentes, que ahí jugaba aceptables primeros minutos de los partidos, pero en el segundo tiempo se caía. Ayer fue al revés, como Octavo lo dijo. Millonario fue superior en el primer tiempo. David González, la gran figura de Medellín en el primer tiempo, con algunas posibilidades de millonarios de la mano de un jugador veterano, 34 años como Insuba, que hizo un buen primer tiempo. Pero el tema completario se cayó físicamente como pasó como contratrético nacional. Y Medellín tuvo definición que fue el gran cáncer de millonarios de hace un mes y medio para acá, cuando se le lesionaron sus dos delanteros titulares. Así pues que de nacional no podemos hablar, porque estábamos concentrados, Rafa, viendo el partido del Medellín, pero ya don Lucio nos ha hecho una descripción clara y nítida de lo que fue la presentación. Nunca fue millonario digno rival. Nunca. En todo el partido. Les quiero recordar. En el primer tiempo que no vio, pero sí que les quiero recordar a ustedes. Mire, vea, sí que les quiero recordar que esos señores de Wynn repiten cada 10 minutos los partidos. Entonces, eso de que no vio el partido, usted a la madrugada, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, lo están repitiendo. En el primer tiempo que vi, nunca fue millonarios un rival digno. Bueno, en la mesa de la polémica del debate, le doy la bienvenida al chaval González Oleo. Hoy, el Real, hombre, perdió, pero James hizo gol. Sí, pero no sirvió para nada, Rafa, porque fue un gol ya en las postrimerías del partido, en minutos de descuento, donde no pudo superar, terminó el resultado por 3-2. Un Real Madrid que, pues hombre, no se puede ganar siempre, perdió el invicto, pero muchas veces hemos visto perder al Madrid muriendo en el área contraria. Pero es que fue apático, fue lento, fue desganado, fue... ¿Cómo no va a servir ese gol si motiva al jugador para la selección colombiana? Al Real Madrid no le sirvió de nada y yo creo que James tampoco estuvo contento con ese gol, porque tiene espíritu ganador. James Rodríguez, el volante 10 de azurda de oro del equipo blanco, seguramente que no estará contento. Tú te conformas con eso, pero James... Yo estoy feliz con el gol de James Rodríguez. Ni James, ni la afición, ni nadie estará contento con ese gol, porque se perdió y se perdió además muy mal. ¿Goza con un tiro en el palo? Rafa, yo he respetado la intervención de todos mis compañeros y me están interrumpiendo. Luciano y Gustavo, yo creo que una amarillita o al menos una madre de amarilla. Porque no es normal. Tiene la palabra. Sí, porque es que no es normal. Entonces, bueno, lo que iba a decir es que jugó de azul, igual que Nacional, y además perdió el invicto. Pues Nacional no era invicto. Oye, las camisetas ya juegan, no, tío. Perdió el invicto, Nacional no es que estuviera invicto, pero sí llevaba una buena racha de partidos. Y hubo una camiseta azul también. Bueno, en cualquier caso... Camiseta azul oscura y la amarilla. No, no, no hablo, no hablo, no. No, no, me niego, no hablo. No voy a hablar interrumpiéndome a todo el mundo aquí, ¿no? No, me niego, no hablo. Cálmate. No, 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 no. Bueno, me... Amarilla, no, no, el electroliz por ahora. No, porque esto es una falta de respeto y si no se puede volver... No, no, y aquí tengo la roja también. Si nos toca terminar el programa con usted, chaval, lo terminamos nosotros. Uy, lo terminan tan con usted. Lo único... Bueno, el tema de Nacional, hay que ser sinceros y hay que hablar claro, ¿no? Y francos. Yo sí vi la repetición después. Me parece que se afectó el tema de la lluvia, puesto que Nacional, pues todos sabemos la forma y el estilo que tiene de juego. Donde nos ha mostrado en este semestre que es el equipo que mejor juega al fútbol y los resultados, me remito, llegó a ponerse líder en la reclasificación, líder en el torneo y eso no es gratuito, eso es por el buen juego y al final se tienen que perder algunos partidos y Santa Fe estaba motivadísimo, sobre todo después de haber ganado frente a Sportivo Luqueño en Copa Suramericana. Va enfilado. Es un equipo que además juega muy bien y en las manos de Peluso hay que reconocerle mucho a este gran técnico lo que este equipo, aun con la tercera, es capaz de hacer. Por el parte de Deportivo Independiente Medellín, vimos un partido en el primer tiempo especialmente muy dividido, dividía balón en el centro del campo, prácticamente monotemático en cuanto a atacar sola por la banda izquierda, por Fran Fabra. Después el gol descuajaringó completamente a Millonarios, a pesar de que le tenía encima y en cualquier caso, al fin y al cabo, este Millonarios intentó en algunas ocasiones poder marcar su gol, pero Medellín consiguió ser superior, ganó meritoriamente y al fin y al cabo esos tres puntos que le ponen líder en la reclasificación. Bueno, muy bien. Descojaringó. Calma, Ese Osorio, qué salvajazos. A ver, vamos a la mesa de la polémica del debate. Le damos la bienvenida a Renando Enrique Aguilar, el gitano de la sabrosura. Está en la onda ganadora, gitano. Cierto, 13.50 es la onda chévere para que ustedes no se pierdan el programa todos los días de 12 a 3 de la tarde, Ondas de la Montaña. Bueno, parece que definitivamente todos los equipos grandes en el mundo tienen la opción cualquiera de descojaringarse, ¿cómo es el término? Descojaringó. Descojaringarse, exacto. Mira tú, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, todos los equipos, al igual que Atlético Nacional, pierden un partido en cualquier momento. Mi querido hermano Paisañol. Descojaringar. No se preocupe por eso, ni vaya a darle un tinte diferente a su alegría. Hoy perdieron un partido, perdió a Atlético Nacional, tú lo viste. Con un equipo que no se le puede negar, jugó a defender y a ganar en su plaza Santa Fe a Atlético Nacional, ¿eh? Así que no te descojaringes mucho, tranquilo. Bueno, el Deportivo Independiente de Medellín, mis queridos amigos, tan evidente, saben todos que nuestro amigo Rambonel le dio un tapabocas a sus distractores, que eran muchos hasta la semana inmediatamente anterior, ¿cierto? Recordaréis que lo estaban ya poniendo en la guillotina, porque presuntamente el equipo estaba en nada. ¿Estoy buscando aquí escojaringuar? Yo les dije, hombre, muchachos, tranquilos, miren que usted es el equipo, y vino y le ganó a un equipo. Yo creo que era el partido de mayor responsabilidad para un equipo visitante, como fue Millonarios. Millonarios, Millonarios tenía que haber ganado el partido, a como diera lugar. Arrancaron de una forma arrolladora, yo pienso que los hinchas de Millonarios se gozaron esos primeros cinco, ocho minutos iniciales, en los cuales el Deportivo Independiente de Medellín no hizo sino defenderse, y a bien que lo logró cuando el porterito que tenemos en el equipo hizo de las suyas y le estapó. ¿Por qué se habla, Aguilar? ¿Por qué se habla, Aguilar? ¿Qué tenemos? ¿Por qué se habla? Bueno, estoy hablando del fútbol. Así se habla, Aguilar. Señor González. Lo otro. Tengo una pregunta. Aquí, perdóname, chico. Lo otro, mira, jugando fútbol, digo, y me remito a esto, los muchachos de Bogotá no tienen por qué estar llorando, porque vieron perfectamente que Millonarios hizo lo indecible por sobreponerse y haber ganado el partido, pero es aquí que Rambonel les planteó, como se plantean los equipos, bien en la cancha, los aguantó, luego los lleva, les hace el gol del triunfo, los dos goles, y chao. Y hoy, los hinchas del Medellín, como don Gustavo Osorio Salazar, su representante, aquí en Radio y Televisión, pues están felices. Ese es el deporte, mis queridos amigos, y en el fútbol se gana o se pierde, pero nunca hay que tirar al traste con las ilusiones. Cócense el súper debate. ¿Usted tiene una pregunta o es una capita, señor González? No, no, tengo una pregunta. ¿O se le escujaringó la pregunta? Tengo una pregunta. ¿Para quién? Para el escuadrón antiverde, me la contesta el que quiera. No, aquí no hay escuadrones. ¿Qué pena con usted? Porque ya se inventaron el cuento que es que yo quiero que echen a rueda de Nacional. Le voy a hacer una pregunta al escuadrón antiverde, el que quiera la contesta. El que quiera el escuadrón la contesta. León, él no tiene la exigencia de ser campeón. León, él... Sí. León, ah, bueno. Tiene la exigencia de ser campeón. Es la misma exigencia que se va a hacer. Pero yo no he dicho tajantemente lo que vos dijiste. Si el señor rueda no es campeón, se tiene que ir. Claro, claro. Fracasó, se tiene que ir. Es la misma exigencia. Yo no sería tan grande. Es la misma... A León él le exijo que sea campeón. Pero le puedo dar otro torneo. A Ave María, lo grave es, lo grave es que hay un solo campeón. Lo grave es que hay un solo campeón. Y nos han eliminado y somos campeones de poco nación. Bueno. No, solamente se va a preguntar. Listo, señor González. Vamos, vamos a la pausa. Pausa y ya regresamos con ustedes. Pero espérenme un momentico. Porque es que el señor no deja hablar. Tarjeta amarilla, sí. A ver. Vamos a la pausa y ya regresamos. Permiso. Ya vuelve el super debate. Por Teleantioquia, mi canal. Vámonos. Te presentamos los colores Vic Evolution. No se rompen ni se astillan. Tienen la punta que más resiste. La falta de escolarización y analfabetismo hace sociedades sin futuro. En Bello estamos haciendo historia, brindando educación gratuita y de calidad. Una inversión de más de 70 mil millones de pesos con tres megacolegios que beneficiarán a más de 11 mil estudiantes. Bello, ciudad educada y competitiva. Con DirecTV, el entretenimiento está a otro nivel. Lleva hoy televisión más internet y empieza a pagar en el 2016. Cómpralos llamando al numeral 332. DirecTV, te cambia la vida. Hoy queremos mostrarte nuestra Nueva Medellín con espacios llenos de vida. Nuestra Nueva Medellín tiene 20 unidades de vida articulada UVA. Son nuevos espacios públicos creados en los barrios por el actual gobierno para la cultura, el deporte, la participación y la vida. Estos son los hechos de nuestra Nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Smat Pega. La pega que pega. Los verdes le dan sabor a tu vida. Los verdes. Delicia. De principio a fin. Los verdes. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Sigue viendo El Superdebate. Por Teleantioquia, mi canal. Rafa, Rafa. Bueno, ayer al final del partido le dimos un reconocimiento muy especial a su trabajo, a su desempeño en la cancha. La figura del partido que se llevó todos los premios. Fue Cristian Camilo Marrugo y así habló al final del juego con Don Elkin Labo. Figura de la cancha Beverly Hills Polo Club para Don Cristian Marrugo que se comió la cancha el día de ayer. ¿Se le gana a Millonarios y es chévere ganarle un equipo grande? ¿Usted qué piensa? Sí, más como se le ganó con buen fútbol en el segundo tiempo. Un equipo serio como vimos hoy. Y bueno, estamos tranquilos por ese resultado. Estos tenis espectaculares Beverly Hills Polo Club los puede conseguir en Fusión Tienda. Si no le da la talla, Centro Comercial San Diego Local 1533. Están bonitos para cachaquear, como decimos, en la casa. Sí, están muy lindos. ¿Cierto? Sí. Bueno, ¿ese gol qué? Porque Mosquera, mire, que habitualmente no es lateral de este Medellín, pero tiró un buen centro. Sí, creo que Daniel recuperó muy bien el balón, jugó de primera. Mosquera tiró un buen centro atrás y bueno, afortunadamente, fue el balón bien y pudimos marcar el gol. Mamacita, ¿quién fue el jugador más deseado? Cristian Marrugo. Si ella lo dice, yo de una vez le entrego los boxers, figura de la cancha Sex Underwear para don Cristian Marrugo. Ve y te trajeron los rojos. ¿Está bien para el uniforme? Sí, está muy bien. Bueno, Medellín, ¿será que está volviendo a retomar la memoria futbolística de cuando empezó el campeonato, que era el mejor equipo en el fútbol? Vamos bien, creo que los partidos son muy duros. Es normal en el fútbol tener unos baches. El equipo era consciente de eso, pero se estaba sumando, que era lo importante. Este ahora se sumó otra vez, pero ganando bien, jugando bien. Esperamos seguir mejorando ahora a lo que se viene, que es más difícil. Adivine qué hay aquí. Adivine. Cuchillo, no. Hay de todo. Vic no sabe fallar. Y le entregamos primero esta espectacular candela. Vic, ¿usted sabía que con 3.000 fósforos es como una candela de estas? Para que no pierda la cabeza. Bueno, está bien. ¿Usted a cuánto no se afeita? No, yo lo veo bien afeitado. ¿Será que se afeita con Vic? Miremos qué cuchilla de afeitar. ¿Cómo? Te la regaló la voz. Yo me voy a afeitar para el programa de TV. Oiga, High Bridge 3. Suavecito y de una se afeita. Yo te la paso. Sí. Oiga, Cristian, ve un equipo solidario. Se ha hablado mucho. Y cuando hay rumores muchas veces dañan una institución como Medellín. Yo veo un equipo unido. Por lo menos se ve en la cancha. O se vio el día de ayer. Lo hablamos esta semana porque cuando no son los resultados se van por otros lados. Y lo dijimos, este equipo es unido, se está tirando para el mismo lado. Entonces yo creo que también ustedes nos tienen que ayudar a nosotros porque no solamente somos nosotros sino una afición donde ellos escuchan eso, van a creer que es verdad. Y vamos a perder gente que venga al estadio. Entonces yo creo que entre todos nos tenemos que ayudar. Y esto es una familia roja muy buena. Creo que en la cancha lo estamos mostrando. La gente otra vez salió contenta que tenemos una deuda con ellos, con los directivos, por lo que se está jugando. Y bueno, vamos otra vez arrancando. Esperamos seguir manteniéndonos. ¿Cuántos trofeos ha ganado con nosotros? Ya lleva varios. Sí, hay dos días. ¿Y dónde los pone? El hijo mío lo está coleccionando. Sí, el hijo. Rafa Gol Linares, grabados artísticos y Rafa Gol Radio y Televisión le entregan este espectacular trofeo. Así es bueno ganar, ¿cierto? Sí, cuando la gente sale contenta, nosotros, creo que es muy lindo salir así. Y yo también me afeito. Lo que pasa es que yo me afeito en otras partes, con High Bridge. Sí. ¿Su novia? Yo no sé, ¿frutarle a su novia o qué? Que Dios me lo bendiga, señor. Bueno, muchas gracias. El beso de las modelos, tranquilo que doña Rubi no les dice nada. A ver, la primera modelo, la segunda, don Rafa Gol Linares. El popular peluca, ¿cierto? Sí. Afeitate, peluca, dale. ¡Rafa Gol! Bien, Marrugó, un golazo y el pase, el gol del penal, le filtra la pelota a Daniel Torres para el penal. Ahí participa Cristian Camilo Marrugó. Don Luciano. Pues, hombre, yo vi el partido 45 minutos y no me van a decir, pues, que Millonario fue una trompa. Que se pareció siquiera en un 10% al que hizo el primer tiempo ante Nacional y que al final de cuentas perdió el partido. Creo que la victoria de Medellín es más que merecida. Voy a decir algo que va a sorprender a mucha gente porque esto no lo sabían. Mire, el señor Biconis, cuando cobra a Daniel Torres, me lo cuenta gente al interior de Independiente Medellín, va y le pega en el piso a Daniel Torres después de haber cobrado y haber metido la pelota. Que porque lo humilló, que así no se cobraba. Señor Biconis, usted tiene el manual de cómo tiene que cobrar, entonces páseselo a los que le cobran a ustedes. Eso es increíble, hombre. Eso nunca lo había visto yo en mi vida. Que el señor arquero es el que tiene que decirle al cobrador cómo le cobra. ¿Cómo le tiene que cobrar la pelota, hermano? Fue gol. A llorar a otra parte, señor Biconis. Pero, señor González, ayer la gran figura del primer tiempo fue David González. Lo que significa que por algo lo botó todo el grupo de Rafa Gómez en la transmisión, el 95%. Porque se fue el gol de la tarde. No, como cuatro intervenciones espectaculares, hombre. El segundo tiempo, y lo decíamos ayer, por primera vez los resultados de los cambios se justifican en Leónel. Sobre todo la entrada de un Leónel Pajoy que no había hecho absolutamente nada. Entró en los últimos 15 minutos y realmente desequilibró muy bien lo de Pajoy. Vi en los cambios del técnico Leónel Álvarez en el partido de la tarde anterior. Y otro de los mejores por parte del Rojo de la Montaña fue también Daniel Torres. Hay que reconocerle que seguramente el llamado a selección le hizo motivarse. Estuvo unas jornadas atrás que no daba con el blanco. No encontraba su mejor nivel, a pesar de que comenzó muy bien la campaña. Y este llamado parece que le motivó muchísimo. A propósito, dijeron en estos días en la prensa nacional que Pekerman no escucha a los periodistas. Ni escucha la radio, ni la televisión, ni internet. Pero a mí me extraña. Me queda una duda. Porque le ha llamado justo cuando llevaba las jornadas a un nivel más mediocre. Comparado lógicamente con el principio. Si él hubiera visto realmente a Daniel Torres jugar al principio de temporada, lo hubiera llamado en la anterior convocatoria y le llama ahora. Esto es casualidad, el partidazo que se montó ayer Daniel Torres, que ojalá sirva también para que esa motivación la lleve a la selección en esa posición tan comprometida e importante. Bueno, yo creo que aparte del señorito Torres y Marrugo, que jugaron mucho en el día de ayer, una figura para destacar y que hemos pasado por alto fue el señor árbitro central del partido. Yo creo que un árbitro perverso, perverso en la aplicación de las normas, expulsa a un jugador del Deportivo Independiente, veía Fabra, fue el señor. Sí, a Fabra. Lo expulsa por falta de comunicación con su línea. Y eso es incuerdenable. Y con el cuarto árbitro. Eso es imperdonable. En línea debe haberle dicho, yo le autoricé el ingreso, pero no le copia, no le escucha, no toma la determinación de expulsar al jugador. Hombre, eso es ridículo. Señor árbitro, tenía que haber reconvenido a la acción, ponerse de acuerdo con su línea y volver a ingresar el futbolista. Hubiera quedado como todo un caballero y de pronto mitigar un poquitico la malísima actuación que tuvo ayer en el estadio Atanasio Girador. Bueno, al final del partido, los hinchas de corazón hablaron del triunfo del Medellín. Dos a cero sobre milionarios. Así hablaron los hinchas de corazón con Don Elkin La Voz. Señoras y señores, comemos gallina y brindamos con Electrolí, muchachos. Todos, señoras y señores, son los hinchas del medallo. Con Electrolí brindamos, amigazo. Compralo en la farmacia, la que encuentre por aquí, para que llegue a usted a su casa tomando Electrolí. ¡Uy! Opinión, amigo. Diez sabores de Electrolí, con jerarquía, como tiene que ser, se juegan las finales. Amigo, ¿usted qué hombre? No, pues mire, el último también va a ser campeón. Y si tomamos Electrolí, eliminamos al mejor. A ver, tomemos. ¡Bien! A ver, señora Bonita. Gracias. Excelente por el partido. Ese dos a cero estuvo fenomenal. ¡Que viva el rojo! ¡Viva el rojo! ¡Hicha de corazón! ¿Usted le gustó el partido? Sí, estuvo muy bueno, muy sufrido. ¿Hace cuánto no se motila? Hombre, hace por ahí dos años más o menos. Sí. ¿Usted qué dice? No, fue un partido muy excelente. Excelente, Torres, excelente. Caicedo mejora más que te tienen que llegar todos los balones. Mira, te doy Electrolí, muchacho. Toma, toma, a ver, toma. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Muy bueno, muy bueno Electrolí. A ver, señora Bonita, ¿usted qué dice? Hay que jugar con calidad, John. Así se juega mejor, con calidad Medellín. Vení, vení, te pregunto. ¿Te gustó Pardo para la selección, Felipe Pardo? Sí, sí me gusta. ¿Sí? Seguro que sí. A ver, amiguito, venga, pinte su mundo de colores con Vic, porque ya vamos a regresar al colegio. ¿Le gustó el partido? Sí, señor. Que caicedo mejoró mucho. Venga, venga, yo saludo a este amiguito aquí. ¿Cómo me le va? ¿Cómo se llama usted? Camilo. ¿Soltero o casado? Nada. ¿Nada de nada? Que Dios me lo bendiga. Aquí le entrego Vic para que regresemos al colegio. Amiguito, que Dios me lo bendiga por ser del medallo. Gracias. ¿Usted cómo se llama? Me llamo Sebastián. ¿Le gustó el medallo? Sí, mucho. Amigo, vea, regresemos al colegio y pinta tu mundo con Vic para que pinte en la casa. No vaya a pintar las paredes. No. Va a cantar el gol. Amiguito, ¿le gustó medallo? Muy bien, muy bien. Medallo lo mejor. Sí, hincha del medallo ¿de cuánto? Desde chiquito. Desde chiquito. ¿Y eso qué ha crecido? Amiguito, pinte su mundo con Vic que regresamos al colegio. Muchas gracias. ¿Y qué más querés? La sexta, la sexta. El beso de la modelo. Oiga, que el beso de la modelo. Venga pues, dele el besito. Venga pues. ¡Uy! Señoras y señores, son hinchas del medallo. ¿Usted qué amiguito, bien o no? Bien. ¿Qué hay de novedades? No, nada. ¿Qué hay de la novia? No, yo no tengo. ¿Medallo cómo jugó? Perfecto. Perfecto. ¿Quiere pintar? Sí. Pinte su mundo de colores porque regresamos al colegio con Vic. Voy a terminar con esta hincha de corazón. ¡Qué belleza! 102 años de existencia para medallo. Vean muñeca para que pinte su mundo con Vic. Coja mamacita, coja tranquila. ¿Cierto? Yo no soy su papá. Señoras y señores, ellos siempre ganan los partidos. Son hinchas del medallo. ¿Dónde están? Rafa, gol, 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 gol. Bueno, ahí estaban entonces los hinchas de corazón, felices, contentos, los niños. Es que el que gana es el que goza, siempre el que gana es el que goza. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Electrolit, el suero oral, científicamente formulado, clínicamente comprobado, médicamente certificado. Aquí Electrolit nos rehidrata saludablemente deportistas cuando caminamos, cuando jugamos, el desgaste, ejecutivos, amas de casa. La mejor manera de recuperar los Electrolitos perdidos es con Electrolit, señor González. Sí, señor, para ese guayabo terciario, esto es lo mejor. Y todos los sabores son ricos en Electrolit. Este es de toronja. Casi que lo termino ya. Con la más grande distribución en todas las farmacias, droguerías del país. Y si estás haciendo dieta no hay problema, puedes tomarlo sin problema, no engordar. Para rehidratarte, Electrolit, lo mejor que hay en el mercado. Me gusta Electrolit porque me lo recomienda mi médico de confianza, lo consigo en mi farmacia de confianza. Electrolit. Inicio bien la semana. Hidratación total. Electrolit, hidratación total. Bueno, ya a esta hora estamos con el CESDE. Oiga, en el CESDE, porque es que en el CESDE te trae en la programación de octubre y noviembre para sus cursos y diplomados el bono de consumo por 40 mil y 60 mil pesos en los restaurantes del ranquerito. Además, descuentos hasta del 50%. Llama al 2-29-11-00 y consulta tu descuento y la programación o ingresa a www.cesde.edu.co Es la educación continua. Bueno, y ahora sí, los zapatos de moda. Los Beverly Hills Polo Club Foodwear. Los consigue en Fusion Tienda. Sí, señor, porque tú mereces lo mejor, los Polo Club Beverly Hills. Estos son los míos. Mañana voy a comprar. Y miren esta hermosura tipo botina. Y estos son para utilizar con corbata porque no es espectacular para cachaco. Hay que vestirse por los pies con Beverly Hills Polo Club. Pisando fuerte. Bueno, para calzar chéveremente, Beverly Hills Polo Club, lo máximo. Beverly Hills Polo Club los consigue en Fusion Tienda y en San Diego Local 1533. Fusion Tienda. El mundo en tus pies. Fusion Tienda. Tenis de las mejores marcas. Bueno, y a esta hora también estamos, a esta hora nosotros también estamos con las promesas. Oiga, ¿usted sabe cuáles son las promesas que les tenemos de Jumbo? De Jumbo. Todas las tiendas Jumbo siempre tienen una promesa. La promesa es esta, la promesa, la promesa de Jumbo. Le prometemos a usted, siempre, siempre tendrá usted la mejor calidad en nuestros productos. Y si no, si no está de acuerdo, le devolvemos el dinero en Jumbo. Bueno, señor Gustavo Osorio, qué elegancia la suya, qué camisa, qué corbata. Oiga, esta camisa es de San Simone. Las camisas que no necesitan plancharse. Oiga, esta camisa sale en la lavadora y se la puedo poner uno directamente. Las consigue en Cobelo. Sí, señor. Y Cobelo es el almacén de las corbatas en Medellín. Camisa San Simone y las corbatas Cobelo. Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia, mi canal. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad que respira naturaleza. Nuestra nueva Medellín tiene el Jardín Circunvalar. Una intervención urbana del actual gobierno para proteger las laderas de la ciudad. Tiene ocho ecoparques, treinta y seis mil nuevos árboles, barrios sostenibles y un gran camino de la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida. Con DirecTV, el entretenimiento está a otro nivel. Lleva hoy televisión más internet y empieza a pagar en el dos mil dieciséis. Cómpralos llamando al numeral tres treinta y dos. DirecTV, te cambia la vida. Vámonos. Te presentamos los colores Vique Evolution. No se rompen ni se astillan. Tienen la punta que más resiste. Los colores Vique Evolution son diferentes y súper resistentes. Somos Cotrafa. La cooperativa que con el apoyo de todos sus asociados y ahorradores, coopera brindándoles mejores beneficios. Transforma participando en sus proyectos de vida. Y facilita cada paso para que sus sueños se hagan realidad. Haz parte de nuestra cooperativa. Cotrafa. Cooperar. Transformar. Facilitar. Inscritos a Fogacop. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El desperdicio de los recursos frena el desarrollo y crea desempleo. En Bello estamos haciendo historia. Invertimos en infraestructura que brinda desarrollo. Una inversión de más de 100 mil millones de pesos que recuperó la malla vial en vías urbanas y rurales, así como la construcción de espacios deportivos. Bello. Ciudad educada y competitiva. Conquista a los más deseados. Usa Sex Underwear. Comodidad, economía y estilo que marcan tu interior. Sex Underwear. Te ofrece telas inteligentes, óptimas para deportistas y ejecutivos. Sex Underwear. Marcan tu interior. Compruébalo. Drywall Group. Suministra y construye cielos rasos a 24 mil pesos el metro cuadrado. El mejor precio del mercado con la más alta calidad. Incluye materiales y mano de obra. Además, construimos muros cubiertos entre pisos y fachadas. Contáctenos. Drywall Group. Construcción liviana en seco. Sabemos cómo. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Sublimación en gran formato. Corte láser. Avisos en acrílicos. Soy digital. 444-7071. Para jugar un partido de fútbol en Colombia necesitamos 22 jugadores, 12 suplentes, 2 técnicos, 1 balón, 4 árbitros, 2 barras contrarias y más de 1.400 policías para vivirlo en paz. Nuestra compleja realidad necesita una buena explicación. Nos seguimos reinventando para que la entiendas mejor. Descubre el colombiano. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, mi canal. Retornamos al Superdebate y ya tenemos las asistencias. ¿Cuál es el equipo más taquillero en Colombia? ¿Cuál es la plaza del fútbol en Colombia donde más va la gente? Y desde luego tenemos la tabla de posiciones, los resultados, la próxima fecha, todos los datos de la jornada con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbelá, buenas noches. Buenas noches, Rafa Golinari, presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 19 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país y la principal estuvo en el estadio Atanasio Girardot, donde jugaron Medellín y Millonarios con 28.555 espectadores. La segunda en Bogotá, 17.061 espectadores. Y la tercera en el estadio El Deportivo Cali, donde asistieron 14.100 espectadores. El acumulado cumplidas 19 fechas está de la siguiente manera. Primero en Medellín, 520.050 espectadores. Segundo en Bogotá, 270.995. Tercera en Barranquilla, 150.139. Y el equipo de más asistencia hasta el momento es Nacional Don Luciano, 314.735 espectadores. Los resultados de la fecha número 19. Cali 1, Oncecaldas 4, Huila 2, Junior 2, Medellín 2, Millonarios 0, Santa Fe 1, Nacional 0, Cucuta 0, Pasto 2. Los otros resultados, Alianza Petrolera 2, Solima 0, Envigado 0, Patriotas 1, Cortuluá 0, Águilas Doradas 0, Unidad Autónoma 3, La equidad 0, Boyacá Chico 2, Jaguares 1. La tabla quedó así. Primero Nacional 42, segundo Oncecaldas 34, tercero Alianza Petrolera 33, cuarto Junior 33, quinto Tolima 32, sexto Medellín 32, séptimo Santa Fe 30, octavo Pasto 30, noveno Cali 29, 10 para Patriotas con 28. La casilla 11 de la tabla de posiciones, Millonarios con 25, 12 Envigado 25, 13, la equidad 25, 14 Cortuluá 24, la casilla 15 para Águilas Doradas con 21, el puesto 16, Unidad Autónoma con 19, puesto 17 para Boyacá Chico con 17 puntos, 18 Huila 16 puntos, el penúltimo es Cúcuta con 12 y el último de Jaguares de Córdoba con 9 puntos. Y la próxima fecha, la número 20, se jugará así, Cúcuta en frente a Nacional, Jaguares se mide a Tolima, la equidad en frente a Cortuluá, Oncecaldas será rival de Unidad Autónoma, Patriota se mide al equipo Alianza Petrolera, también los partidos Millonarios contra Santa Fe, Junior será rival de Boyacá Chico, Pasto rivaliza con Águilas Doradas, Huila enfrenta a Cali, y Medellín será rival del equipo Envigado. Es todo, Rafa Gol, Linares. Gracias, Carlos Arbelada. Tenemos preguntas rápidas, a ver, de los Twitter, del Twitter, en el Twitter, en el chat, ¿qué dicen los ciudadanos a esta hora? Bueno, Bincoin le dice a don Luciano que no está de acuerdo con él, que Nacional sí tuvo actitud, lo que no faltó fue embocar el balón. ¿Usted está de acuerdo? ¿Nacional tuvo la actitud para jugar bien? No, no respondo. Siguiente pregunta. Bueno, pregunta Luis 80, le dice a don Gustavo Osorio, Gustavo, de este independiente Medellín, ¿qué piensa de Caicedo? ¿Debe seguir siendo titular del equipo rojo de Antioquia? Yo sí le respondo a todo el mundo, porque me debo a los televidentes y a los oyentes en la radio. Les felicito. Caicedo, Caicedo está nublado, hace cinco partidos, hoy nada menos me puse a hacer cuenta, hace cinco partidos que no marca, el último gol lo marcó contra Patriotas en Tunja, pero yo no veo quién más para ese puesto, entonces le doy la confianza al hombre a ver si ahora en las finales la meca. Y le preguntan a don Augusto de los Acundi, ¿considera que mi colta debe hacer algo para encajar en la nómina titular o ya no mi colta en la nómina titular del medallo? Creo que ni en los entrenamientos, y por eso no va ni de suplente en el Medellín, en los últimos compromisos. Hay muchas preguntas de los internautas sobre Selección Colombia, voy a resumir en una. Dicen los internautas a propósito, avalan al chaval, le dicen que la palabra que anotó en el inicio del programa sí existe ante la Real Academia de la Lengua. Y le dicen, Colombia debe jugar con uno, dos delanteros, ¿y qué piensa de Felipe Pardo? Pues Colombia necesita dos delanteros para marcar, y lo de Felipe Pardo, decían mis compañeros que es que no es lo mismo marcar a una alianza petrolera que a un equipo en Champions, pero ¿quién es el Dinamo de Zagreb, señores? Si es el alianza de la Champions, un equipo croata de medio pelo, es que tampoco le marcó a nadie Felipe Pardo, ya por dos goles, y hubiera llevado a Jefferson Duque, aunque hubiera sido el gol, y aunque hubiera sido goles menos importantes en la Liga Colombiana, pero sin lugar a dudas tiene racha, tiene goles y es importante para la Selección. Edwin Ramos le dice al Gitanillo que en el Partido Nacional Santa Fe, un recogebolas escondió el balón. ¿Qué piensa usted de lo que pasó con ese recogebolas? ¿Debe haber sanción para Santa Fe? ¿Qué piensa Gitanillo? Bueno, yo tengo entendido que estos niños tienen un coordinador en el terreno, el cual debe ser llamada, se les debe llamar la atención, y a la vez tratar de mirar qué injerencia tienen los muchachos del equipo en la influencia, en la acción del muchacho. Bueno, correcto, y le quiero decir que lo de Felipe Pardo le dicen el jugador siete mesino. ¿Por qué? No es que haya nacido a los siete meses, sino que cada siete meses hace un gol o dos goles, y acaba de marcar dos goles y ya lo llamaron a la decisión. Señor Peckerman, la periodicidad, como dice el cirujano, la tiene uno que analizar, y todos los códigos dicen que el goleador del torneo tiene que ir, no para ser titular, porque entendemos que está Baca, está Teófilo, está Jackson, al no estar Falcao, tiene que estar el goleador del fútbol colombiano, 14 goles, pero como usted vive, no sé, no creo que usted viva en este planeta, o es que uno con 15 mil millones al año puede irse a vivir a Júpiter. A ver, vamos, la pregunta es Antioquia la más educada, por estos años, ¿cuántos cumple Independiente Medellín? ¿Cuántos años cumple Medellín? La respuesta la tiene aquí el presidente de la Cor Antioquia, Luis Hernando Mejía, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? Un saludo Rafa Gol, el Independiente Medellín, el 14 de noviembre, cumple 102 años, y la resistencia, por estos días, cumple 17 años. Él es Luis Hernando Mejía, presidente de la Cor Antioquia, ¿cuántos socios tiene a Cor? 183. Muchos. Y esperamos más. ¿Y todos pagan? Algunos quedan por ahí, pero ahí vamos, poquito a poco. La pregunta de Antioquia la más educada, usted fue comunicador del Medellín, usted es hincha del Medellín. Yo soy hincha del Medellín, y fui comunicador del año 93 al 96 del equipo rojo. Pero te ves igualito, y hace 20 años. No he envejecido y me quedaré igual. Bueno, señor, Medellín entonces, 102 años, el decano del fútbol colombiano de Medellín. Exactamente, el primer equipo en Colombia en 1913. Y la resistencia norte, es bueno tener barras amigas, barras que llenen la tribuna de colorido. Felicitaciones a los resistentes. Una felicitación para todos ellos, que sigan animando el equipo como siempre lo han hecho. Subas el cierre. Don Rafa Golinares. Bueno, tenemos ya la lista de los que han llamado para participar en los premios. Don Luciano, por favor nos da un número del 1 al 221. 10. Marcela Giraldo, en el municipio de Sabanita, Antioquia, nos ven 7 personas, 5 hombres, 2 mujeres. A ver, Don Gustavo. El número 37. Héctor Flores, en el barrio de Belén de la ciudad de Medellín, nos ven 2 personas, 1 hombre y 1 mujer. El número 45. Carlos Gaviria, en el municipio de Envigado, en Antioquia, nos ven 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres. Número 11. María Amaya, en el barrio de Belén, nos ven 8 personas, 4 hombres, 4 mujeres. Del 1 al 221, señor, 221. El 221. El señor Néstor Ochoa, en el barrio del poblado de la ciudad de Medellín, nos ven 3 personas, 2 hombres, 1 mujer. Don La Voz, en el chat, en el chat, en el chat. Del 1 al 529, que respondieron bien la pregunta. A ver, Johanna, denle el número, del 1 al 529. El 450. 450, gana con nosotros, Guillermo Marín. Bueno, eso es lo que nos habla, y nosotros despedimos ya el programa con Vitrina Sojairo Meneses en Envigado, 3 personas ven en el programa, Maribel Villalba también de Envigado, la familia Ríos y Valentina Gómez, una niña que no pierde el programa. Roger Beres y su señora Mabel Vitrina. Para Gustavo Morales y también para Wilson Alzate en Boston, Massachusetts, al igual que para Samuel Lopera. Para Hernán Elejalde, para Jaime Álvarez, Raúl Giraldo, el King Congote y Simón López. Para los muchachos de Real Academia en Copacabana, también para Ever, para Dante, Nino Bravo, y para Edier en Girardota. Bueno, Giovanna Andrea Aranguren, Cataño, igualmente Gladys Castaño y Marcela Pérez en la 80. Vitrinazo para Orfaneli Henao en la Asamblea Departamental, Luis Fernando Berrío, mi gran amigo. El doctor Rafael Cuarta, gerente de Mapper y Jerónimo en Girardota. No lleva la semana de nacido. Dicen que van a guardar este video y que cuando esté grande se lo van a mostrar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero invitarlo para que el debate, este debate lo sigan viendo en YouTube a partir del día de mañana. Y nosotros les dejamos un resto de noche muy feliz. Recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios me hace vivir confiado. Dios lo bendiga. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina